La primera lectura del día de hoy está tomada del capítulo tercero del libro del Génesis. Como ya hemos explicado, en este primer libro de la Biblia, el texto sagrado quiere responder al tema de los orígenes, es decir, por qué las cosas son como son. No se trata simplemente de hablar del origen de las cosas, se trata de hablar de la integridad de su ser, es decir, no sólo lo que son, sino también cómo son, por qué son, para qué son, que son preguntas que brotan indudablemente de su origen. Eso es lo que quiere el libro del Génesis. Por ejemplo, hay que preguntarse por el tema de la maldad. ¿Por qué hay maldad en el mundo? ¿Por qué hay gente mala? ¿Por qué el mal resulta atractivo? ¿Por qué muchas veces, incluso, a temprana edad, descubrimos que la gente tiene cierta tendencia hacia el mal? A veces se idealiza la infancia, pero a veces también uno observa en niños relativamente pequeños ciertas tendencias egoístas o tendencias a manipular o tendencias a despreciar o a discriminar. Es verdad que a veces los niños se aceptan todos y se quieren y son muy fraternos, pero también hay crueldades en los jardines infantiles. Yo he visto grandes crueldades hacia niños y hacia niñas, crueldades causadas por otros niños y niñas. Sí, yo sé que hay gente que sigue todavía el principio enunciado por el filósofo Jean-Jacques, Juan Jacobo Rousseau. El hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Pero muchas veces nos damos cuenta que no es así. Muchas veces observamos que ya desde su infancia hay ciertos rasgos de crueldad, de discriminación, de egoísmo. ¿De verdad vamos a decir que los niños son egoístas por aprendizaje? ¿Habrá muchos papás que hayan visto la escena de un niño que recibe y que espontáneamente, sin que nadie le indica, comparte equitativamente con todos cuando se trata, por ejemplo, de algo que le gusta mucho al niño? ¿No? Típicamente a los niños les gustan los dulces. ¿Conocen ustedes muchos niños que reciban, por ejemplo, cuatro o cinco caramelos y lo primero que hacen es ir a buscar al hermanito que está en el otro cuarto para decirle mira, te doy dos o tres a ti, yo me quedo con otro tanto? El compartir no es algo que brote muy espontáneamente del corazón humano en la infancia. Muchas veces los niños son terriblemente egoístas y por eso llaman la atención. ¿Vamos a decir que ese también es un comportamiento aprendido? Para muchos niños lo único que existe lo único que importa es lo que ellos quieren hacer cuando lo quieren hacer y como lo quieren hacer y tratan de imponer su voluntad con los medios que tienen a la mano por ejemplo, gritando o por ejemplo, llorando o por ejemplo, despertando cierta lástima o queriendo despertarla. ¿Eso también es un comportamiento aprendido? Uno se da cuenta cuando ya estudia la realidad de la infancia uno se da cuenta que las raíces de lo que nosotros llamamos maldad no están, no pueden estar simplemente en procesos de aprendizaje como decía este filósofo Rousseau eso no es cierto sencillamente no es cierto ¿Entonces qué? ¿Quiere decir que el ser humano es un proyecto desastroso? ¿Quiere decir que somos malos de entrada? Eso tampoco parece coherente porque como respuesta no sirve y no sirve entre otras cosas porque si nosotros observamos distintos niños y niñas nos damos cuenta que unos caen en algunas cosas y otros caen en otras cosas hay niños que tienen una cierta tendencia por ejemplo, al exhibicionismo tienen cierta tendencia a la crueldad o a ofender o a ser agresivos y hay otros niños y niñas que no y repito que no todo se puede simplemente explicar por el entorno hay veces que la violencia de los niños es bastante fácil de explicar a partir de los papás que tienen pero en muchas otras ocasiones no sucede así entonces seamos honestos y admitamos que no todo se puede explicar de esa manera por eso el libro del Génesis se da cuenta que aparte de un principio de bondad que es Dios tiene que haber algún principio que dé explicación a la maldad por supuesto, este principio no es comparable a Dios porque observemos que Dios es el creador y el verbo crear solamente aparece en la Biblia aplicado a Dios ese otro principio esa acción que pretende interferir con la obra de Dios aparece con la imagen de aquella serpiente del capítulo tercero del Génesis tendremos mucho que comentar a lo largo de la escritura cuando nos refiramos a la realidad del pecado pero algo que debe quedar claro es que la entrada del pecado en la raza humana tiene un instigador tiene una fuente que es distinta de Dios y que es distinto del hombre y por eso afirmaba el Papa Pablo VI que es parte integral de nuestra fe cristiana reconocer la existencia de ese otro principio no es un principio igual a Dios no es un principio comparable con Dios pero es un principio que interfiere con el plan de Dios es el demonio su derrota sin embargo está anunciada desde muy pronto en la escritura y por eso nuestra confianza debe permanecer absolutamente inquebrantable en la victoria del Señor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!